Mamá, ¿quiero saber? No, no, estoy bien. Pues empezó a gritar, Diabla malnacida, ojalá se pudra en el infierno, desgraciada y no sé cuántas cosas más. Y entre una frase y otra, pues escupía y escupía y escupía el cajón. Fue horrible, de verdad, fue horrible. Me escupí. Necesitamos que se lleve los restos de sus hijos. ¿Cómo así? ¿Por qué? Hay un proyecto para ampliar una avenida y las tumbas de todo este sector van a ser demolidas. Ya supe lo del show. Eso venía de contarle. Pues ya tengo los detalles, no los necesito. Bueno, y entonces dígame usted qué quiere que yo haga. ¿Cómo que qué? ¿Matarlo? Pero ¿sabe qué, capitán? Primero tráigamelo a la finca. Porque antes de que se le p*** a los gusanos, a ese papacito me lo p***. Sí, señora. A partir de este momento, ustedes quedan en libertad. No, en serio, porque aquí para allá, ¿qué? La T.E.A. cumple con sus compromisos. Así que a partir de este momento, están en libertad condicional vigilada. No, 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 no. Gracias, señor. Que vengan las hembras y el whisky, señor. Gracias, Dios mío. Revisen los documentos, léanlos y los firmamos con el fiscal. Pero este cuarto es como... como muy femenino, ¿no? Pues, Pato, fuiste el de la idea, ¿no? Amorcito, pero ¿por qué no podemos dormir los dos allá en esa habitación? No, no entiendo. Que no. ¿Qué es lo que no entiendes? Vas a estar insistiendo tanto porque entonces ahora se va a empezar a malpensar. No me ve con ojos de hija. Me ve como... con morbo, con deseo. Qué asco. Bueno, pues vamos a comprobarlo. No te basta con todo lo que te estoy diciendo. No, Daniela, no es suficiente. O sea, ya no tengo cómo más probártelo. No, si tienes cómo. Llévalo al límite. Pues es que tenemos pistas del paradero de su hija. Ay, ¿de verdad? Ay, Dios mío, bendito, muchas gracias. ¿Y dónde está? A ver, señora, te repito, son pistas, pero todo indica que su hija está muy bien. Ay, gracias, señor, gracias, yo lo sabía, capitán. Mire, señora, esta noche vamos a ir al sitio donde el informante nos dijo que iban a estar. Entonces, si todo sale bien, esta misma noche usted va a tener a su hija en su casa. Bueno, señoritas, manos a la obra, que a esta dama hay que hacerle muchísimas cosas. A ese tipo hay que hacerle algo. Lo que hizo en la tumba de mi mamá no tiene nombre. ¿Qué? ¿Por qué es el papá de Catalina? ¿No le piensan hacer nada o qué? No, yo no voy a hacer nada contra ese señor. Señora, somos la policía metropolitana de Colombia. Buenas noches. ¿Dónde está? Imagínate que te tengo noticias. Ay, dígame. ¿Usted no da cuenta que se metió con un narco? Así son los narcos en este pueblo. Es que no lo han vivido toda la vida. Los narcotraficantes son hijos de la gran perra que lo único que hacen es aprovecharse de las niñas inocentes, humildes. Les lavan el cerebro y las convence para meterle silicona en las... y llevarse a esas fincas del infierno para acostarse con ellas. Albeiro. Marín. Manrique. Usted no va a volver a ofender a mis hijas de esa manera. Ni a mí tampoco. ¿Quién? ¿Quién? Somos la policía metropolitana de Colombia. Le tengo información de Virginia Malagón. Sí, claro, señor. Cuénteme. ¿Qué más necesitas? No, 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 no. No, 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 no. Ya, 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 ya. Chelo, chelo, chelo. Ya, cálmate. Ya no es matarlo, es privarlo. O le vas a ir a romper la jeta. Ándate para el baño. Sáquale todos los pelos que puedas a ese cepillo. Y vos, montar la ropa interior de este tipo y le metes eso. Vean, mamá, amor. Yo no solo la llamé para decirle que me hace falta y que quiero verla, sino porque también necesito que me haga un favor. Claro que sí. Dime, contame. ¿Usted le puede dar una razón a Catalina? Sí, claro, acá la tengo al lado. Contame. Mira, mamá, mejor dígale que yo tengo una razón muy importante para el papá. Don Albeiro. Sí, sí, para él. ¿Sí? ¿Qué le digo? Que se cuide. Que se cuide mucho. ¿Cómo así? ¿Que se cuide de qué? ¿Por qué? Mira, princesa, lo que pasa es que esta pelada Daniela está muy ofendida con lo que él hizo. Le va a mandar a hacer algo. Ya tienen la ir. No se ve en eso botado. Ahorita campaña pelado. ¿Cómo está mi abuelita? ¿Sí salió linda? Señorita, no le traigo buenas noticias. Su abuelita falleció. ¿Cómo les fue? De locos. Ahí está el muchacho ese para presentarlo mañana a la prensa. La mamá se la dejamos muerta en la sala y ya le metimos la evidencia en los calzones de ese muchacho, ya. Perfecto. Con eso tenemos para librarnos de ese problemita de una vez por todas. ¿Por qué vienes así, mi amor? ¿Qué pasó, Daniela? Mi abuelo se murió. ¿Qué? ¿Qué fuera que le dijo que venían por mí? Catalina. ¿Cómo Catalina? Sí, una amiga le dijo. Sí, pero ¿quién le dijo a la amiga? Pues yo qué voy a saber, ¿acaso es mi amiga? ¿Se da cuenta que andan relaciones peligrosas ahí? Usted debe estar juzgando sin saber. Yo no estoy juzgando, míreme. Esto es como entre las cosas, como, a ver. ¿Usted quiere esa plata, parcero? ¿Usted quiere robar esa plata? Entonces, nos vamos a robar esa plata, tranquilo. Por todo lo que usted hizo por mí. ¿Listo? A ver, yo me gustaría que hable. Vamos a hacerlo por todo eso. Pues nos tenemos que cranear una vuelta bien hecha. Capitán, la paciente falsificó uno de los exámenes. Nos entregó un electrocardiograma falso. Además, nos ocultó que era hipertensa y que estaba tomando medicamento para controlarse. No es culpa de nosotros. Ahí está el consentimiento informado firmado por ella. Ella era consciente del riesgo que corría al hacerse las tres cirugías al tiempo. Yo le advertí, capitán. ¿Y si usted le advirtió a ella y sabía que eso era peligroso porque hizo la cirugía, doctor? ¿Se ve que sí hay un error humano? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué tal si dice que la señora murió porque le atropelló un carro fantasma? ¿Qué? ¡Eh! ¡Sicarios! Matones, bajen esas armas que se iban a matar a mi papá. Van a tener que matarnos a todos. ¿Cierto? ¡Sí! ¿Qué significa esta? ¿Y ustedes qué, pues? ¿Se van a hacer llenar la jeta de moscas o qué? El que le van a llenar la jeta de moscas es a otro. Al periodista. Te está buscando piro. No pueden consumir drogas alucinógenas. Está claro, ¿no? ¿O yo? Y por último, este acuerdo es confidencial. Es privado y no pueden compartirlo con la prensa. A no ser que tenga el permiso de la fiscalía. So, ¿están de acuerdo? Claro que sí, estamos de acuerdo. Agradecido, mister. ¿Cuántas plantas tiene? Una sola. Ah, no, eso con cinco kilos es suficiente. Necesito que se mueran todos los que están adentro. Y son hartos. Tenés toda la razón. Que mueran todos los vecinos también, por sapos. Eso ya es otra cosa. Aquí está la vuelta. Ya tengo la clave de la caja fuerte. Quío, Daniel, qué pena. No, no lo sabe. Mañana, no siga. ¿Qué pasó? Fuéntele, yo no puedo. Fuéntele, Marcial, suéntele. Discúlpame por haber llegado así atropellando ese tíndere. Quedamos en libertad. ¿Cómo la ve? Hombre, felicitaciones, Titi. Qué bien. Felicitaciones, don Marcial. Gracias. Felicitaciones, don Marcial. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué es un abrazo? Pues, celebremos. La oficina de resocialización nos consigue un trabajo antes de salir de la cárcel. Y así es que a mí me consiguieron uno en una finca cafetera. Y, no sé, me pareció una buena idea para cambiar de vida y para juntar algo de dinero, para montar nuestro negocio. ¿Por qué no se vienen allá conmigo? O, no sé, al menos hasta que consigan a dónde ir por un tiempo. Que ya que nos vamos a ir, deberíamos desenterrar la carta de Catalina la Grande y leerlo. Mis papás van a sacar la carta, la carta que ya no está, la carta que dice todo. Entonces, ¿qué va a ser? No sé. Tenemos un minuto para pensar. No, y sabe que ahí están los 50 mil dólares. Sus papás seguramente lo van a sacar. No, si yo no puedo permitir que eso pase, Nana. Yo necesito esa plata para acabar con Daniela. A este punto es o la muerte de Daniela o la muerte de mis papás. Inventémonos cualquier cosa. Pero qué. Pensemos, pensemos. ¿No hay tío atrás? ¿Qué? Mi mamá siempre ha dicho que yo tengo la misma letra de mi hermana. ¿No? ¿Y entonces? Escribamos otra carta. Pásame una hoja y un bolígrafo. Vea, no, nosotros terminamos de revisar que no se nos haya quedado nada importante y salimos directo para allá, ¿verdad? Muchas gracias otra vez, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Yo ya venía preocupada pensando cómo iba a ser para estar sola en la finca y de repente voy a estar acompañada de ustedes. Qué alegría, ¿verdad? Señor Castaño y yo estamos para lo que usted necesite, diga nomás. Necesito que entren en mi casa y se roben la caja fuerte. No voy a tomar partido. Cualquier cosa que haga va en contra de Daniela. Lo único que puedo hacer es tratar de hablar con ella y persuadirla a que empasas a esa pobre tinta. Bueno, queda claro. Yo estoy del lado de Cataluña. Mamá, madre. Albeiro. No es momento para reclamos. Esta carta no es para reprocharles nada. Si están juntos es porque se lo merecen. Reconozco que los descuidé a los dos y no puedo ser egoísta para negarles la felicidad. Antes de emprender un largo viaje del que quizá no regrese, quisiera pedirles que velen por la felicidad de ese bebé que esperan con tanto amor. No estaré para verlo, pero sí quiero que a él o a ella no le falte nada. Esta carta es para pedirles que se vayan. Quiero que busquen otra forma de vivir en otro lugar. Ojalá sea en otra ciudad. Como sé que no tienen plata, quiero contarles que les he dejado una platica con una persona que ustedes conocen. Se llama Octavio Rangel. Octavio Rangel. Octavio Rangel. Mi virgencita, perdóname. Perdóname por lo que estoy haciendo, pero yo te juro que esto se lo voy a volver a mis papás con creces. Con creces y mil veces más. Las amo, las amo, las amo, las amo, las amo. Gracias por tantos momentos en el parque. Cruce los dedos. Vaya, ábrela. Ahora la mío. Sí. No, hermano, yo le aseguro que esta señora tiene más caletas en otros lados, hermano. Por ahí dicen que la plata no es la felicidad, pero siga como un fresquito, ¿sí o qué? No, es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, hubiera dejado de estar en el prostíbulo. Gracias. 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 Gracias.